Viva, estamos de tu lado. Modelo, actriz, cantante, empresaria, sin duda algunas, Cici Pleitas es una mujer llena de proyectos, pero sobre todo llena de éxitos. ¡Bienvenida, Cici, a la República Dominicana! ¡Eso! ¡Desde Miami en exclusiva! ¡Un aplauso! ¡Qué gusto me da! ¡Un besito! Este beso va para ti y para toda la gente hermosísima que te ve en República Dominicana, que yo sé que son muchas millones de personas. Y sobre todo para mí, porque aquí en Noche de Luz realmente hay mucho cariño para ti, para tu trayectoria, la hemos seguido durante muchos años. Yo sé que sí. Y me da gusto poder conversar contigo. El gusto es mío, Luz. La verdad, yo quiero mucho a República Dominicana. Yo creo que después de Cuba, de donde soy yo, es el lugar donde más me siento en casa, porque además de que es un país naturalmente hermoso, República Dominicana lo más lindo que tiene su gente. La gente de República Dominicana son únicas en el mundo, son gente buena, gente sencilla, gente que te abre la puerta de su casa y te recibe con un cariño entrañable, siempre. Y realmente se parece, Cuba y República Dominicana. Ah, y sí, somos lo mismo. Lo que nosotros bailamos salsa y ustedes merengue. Es lo único. Pero la verdad, en cuanto a comida, en cuanto a cultura, en cuanto... El Caribe es único. Yo creo que en un lugar como el Caribe no hay otro en el mundo. Y nosotros, dentro de lo que es el Caribe, creo que somos los dos pueblos que más nos parecemos, sino que somos igualitos. Muchos años fuera de Cuba. Muchísimos, la verdad. ¿Lo recuerdas con nostalgia? Mira, yo soy cubana hasta que me muera. La Habana es mi ciudad, Cuba es mi país. Y la nostalgia, por supuesto que tengo nostalgia. Yo llevo a mi patria donde quiera que yo voy. No lo oculto en mi manera de caminar, en mi manera de hablar, en mis hábitos alimenticios, en la forma interés. Mira, te caminas como cubana. Ay, pero por supuesto. Tiene una sangluguería especial. Por supuesto. Y este... Lo que definitivamente uno, pues, viaja, conoce otras cosas y las culturas se mezclan, ¿no? Pero Cuba es y seguirás en mi país siempre. Sales a muy temprana edad, relativamente. Salgo a los 18 años. Salí a los 18 años de Cuba para México. Ahí estuve tres años, prácticamente sin papeles. En esos tres años me saqué a mi mamá, luego me saqué a mi abuelita. Te fuiste solita a México. Me fui solita a México. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Buscando qué? ¿El éxito? ¿Buscando la fama? Mira, definitivamente la televisión es lo que más me gusta a mí en la vida. Yo empecé en Cuba bien jovencita en televisión. En un programa que se llamaba Sábado conmigo. Eso fue a los 15 años de edad. A los 15 años. ¿Te lo tomabas como una broma o lo tomabas en serio? La verdad, yo creo que por la influencia tan grande que tuve siempre en mi casa. O sea, mi mamá, en mi casa siempre había una clase de canto a las 12 del día. Me la pasaba yo estudiando para mis exámenes en el Gran Teatro de La Habana, que es un edificio precioso. Escuchando música, yendo a programas de televisión, a programas de radio. Entonces, era como parte de mi vida, ¿no? Era como, pues otros niños van al hospital con su papá porque es doctor. Yo iba al teatro y iba a la televisión. Era parte de mi vida. Me la empecé a tomar en serio, la verdad. Yo creo que ya de más grande. A los 15 empiezo un programa de televisión que era el más importante de mi isla. Y luego, la primera vez... ¿Sábado? Sábado conmigo se llamaba. Pero lo cubano, en vez de regalar coches, regalaban bicicletas. Pero regalaba. Y bicicletas chinas. Y a partir de ahí, la primera vez que yo entré a un set de televisión, donde vi luces, vi cámaras, vi todo ese público en vivo y micrófonos, yo dije, wow, yo de aquí soy, yo aquí quiero estar el resto de mi vida. Y yo creo que he sido mi afortunada porque he podido hacerlo. De ahí, y siempre he sabido que tu sueño era pertenecer a Sábado Gigante. Sí, en una época, la primera vez que yo vi Sábado Gigante, me fascinó el programa, me fascinaron las modelos, los miles de dólares que regalaban. Yo decía, wow, ¿cómo le hacen para regalar tanto dinero? Y el formato del programa y la personalidad de Don Francisco, como conductor, me encantó siempre. Cuando llegué a Miami, yo creo que lo primero que hice yo fue buscar la posibilidad de entrar en el programa. Y luego de mil trabajos, primero porque no tenía permiso de trabajo, luego porque no había plaza, logré entrar, me hicieron una prueba, quedé como modelo y el resto es historia. Luego empecé a conducir el programa con Don Francisco y luego salí por la puerta grande porque quería hacer otras cosas después de ocho años en el programa. Definitivamente, entre los sueños y la realidad, y eso que dice que tienes que estar preparado, nunca has parado. Nunca. Es una hormiguita de trabajo, siempre tenaz, siempre consistente. Sí. ¿Qué haces? ¿No te cansas? Claro que sí, a veces me canso, a veces hay días en que no quiero hacer nada, que quiero estar viendo tele en mi cama tranquila. En pijama, sin maquillaje. Pero de repente veo tele y cuando veo una película, me fijo cómo está actuando la actriz y me llama la atención su personaje y digo, wow, yo quiero un personaje así, ¿no? Entonces, la verdad, tu cerebro nunca deja de funcionar y de pensar en tus objetivos, en lo que quieres lograr. La actuación para mí es algo relativamente nuevo, lo cual he estado haciendo los últimos tres, cuatro años de mi vida y es algo que me encanta. Sin embargo, con papeles muy retadores, incluso, que son muy disímiles a lo que ves tú como persona y de manera física. Totalmente. Hace poquito en México es una película que se llamó El baile de San Juan. Creo que por ahí tienes imágenes de El baile de San Juan. Impresionante el personaje. Impresionante, lo confieso. Sí. Y es una película totalmente de época. La hice con Roberto Sosa, que es un primerísimo actor del cine mexicano. Y ahí tengo un personaje de una mujer ciega que toca la guitarra y que con su música hace que los pueblos que forman la América, que son la cultura europea, africana e indígena, se unan y hagan el amor y hagan fiesta y pasan un montón de cosas en la peli. Es una película maravillosa. Te presenté y decía que modelo, actriz, presentadora, empresaria, ¿cuál de estos roles es el que más disfruta? Mira, yo creo que todos en su momento. Nosotros, todos los que estamos delante de la cámara, somos empresarios porque no dejamos de vendernos nunca. Tenemos un producto que somos nosotros mismos y siempre lo estamos vendiendo. A la hora de conducir, yo creo que es muy agradable ahora que estamos conversando tú y yo, tener algo tan ameno, tan coloquial, y la gente así se lo lleva, así lo transmite. Lo de actuar es algo que viene de mi vida desde que era chiquitita y ahora lo estoy dejando salir por cosas de la vida y me encanta y creo que va a marcar mi vida siempre. Creo que nunca más me voy a defender de la actuación. Si tuvieras que elegir, eliges la actuación. Fíjate que no. Si tuviera que elegir, elijo la conducción con un poquito de actuación porque yo creo que la conducción mezclada con un toque de comedia, con un sentido del humor, es algo magnífico que la gente agradece. Estamos aquí para entretener a la gente que nos ve. Sin embargo, en un momento lo intentaste por la música. ¿Qué pasó? Mira, la música seguirá siendo parte de mi vida. De hecho, en el musical que acabo de hacer en México, que es Aventurera, tengo dos números cantados y bailados espectaculares en vivo que ahí sí no hay Pro Tools de ningún tipo, ¿no? Pero yo saqué un disco en el momento que no era el momento correcto para sacarlo. Además, yo admiro muchísimo a la gente que se dedica a ser cantantes 100%, porque se me hace extremadamente difícil lo de las giras, lo de las promociones y yo creo que fue un error en mi carrera y lo admito abiertamente. Creo que fue un error haber sacado un disco, no tenía que haberlo hecho, pero bueno, de los errores se aprende. Creo que nunca más lo haré como carrera. Sin embargo, si hay un programa de televisión que lleva variedad y que hay que cantar un número musical, me encanta y me divierte, no sabes cuánto. Si hay una obra de teatro en la que hay que cantar, creo que lo estoy haciendo ya. Creo que es maravilloso hacerlo. En una película que pronto voy a hacer en República Dominicana, creo que va a haber algo de canto por ahí también. Pero definitivamente no es lo mismo. No como carrera. No como carrera. ¿A quién admiras en el plano artístico? Uy, a muchísima gente. ¿Pero de los bohemios quiénes son? De los bohemios, definitivamente a Pablo Milanés. Te puedo mencionar también a Pancho Céspedes, que es otro cubano maravilloso. ¿Tenido la oportunidad de tenerlos en Noche de Luz a ambos? A ambos, son espectaculares. De los presentadores, a Luz García. ¡Ay, qué bella! No, pero decía en el plano artístico. En el plano artístico. Una canción de Pablo que te marque. Una canción de Pablo. Y elíjela bien porque te voy a hacer que me cantes un pedacito. Lo que sentí fue como un rayo en mi interior que me destroza el corazón. Todo se rompe, todo estalla y algo acaba de morir. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué bonito! Yo estoy totalmente conectada con esta conversación en un ambiente maravilloso. Y por supuesto, llevándoles a todos ustedes esta gran exclusiva desde la ciudad de Miami. Vamos a una pausa. Pero cuando regresemos, sí, yo voy a indagar en el plano personal. ¿Está enamorada? ¡Qué bonito! ¿Qué vendrá hacia el futuro? Programas de televisión, películas, actuación. Mucho más en esta entrega especial desde la ciudad de Miami con Cici Play. Así que no son buenos.